Aunque la Biblia no es un libro de zoología ni de medicina, cuando nos habla de estas disciplinas, siempre lo hace de una manera exacta y con pautas para nuestro bienestar, como se puede esperar de un libro que proviene de nuestro Creador. Sin embargo, cuando acudimos a las fuentes islámicas y a las palabras que dijo su autoproclamado profeta, vamos a ver todo lo contrario, inexactitudes e incluso pautas que pueden dañar seriamente la salud. Una de ellas es la práctica de ingerir orina de camello mezclado con leche, creyendo de manera supersticiosa que esto les va a mejorar su salud, como así enseñó Mohammed. Lo primero que haremos es ver esa fuente, pues salvo que usted viva en Yemen o en países de mayoría musulmana, seguramente nunca habrá oído sobre esta barbaridad. Pues bien, podemos acudir a las dos grandes obras que recopilan la mayoría de los hadices de Mohammed. Podríamos ir a Sahid Muslim o a Sahid Buhari y ahí encontraríamos este relato donde él aconseja que se ingiera la orina mezclada con leche. Yo, para hacerlo más fácil, me voy a centrar en la obra de Sahid Muslim, porque la tengo en español, así no hace falta traducirla y además porque la tengo en pdf y a cualquiera que me la pida se la puedo enviar. Pues bien, allí, en el Hadid número 4131, se relata lo siguiente. Anás relató que ocho hombres de la Cábilad fueron a ver al mensajero de Alad, en Medina, y le juraron fidelidad en el Islán, pero el clima de la región no les cayó bien y se enfermaron. Se quejaron de esto al mensajero de Alad y él les dijo, ¿por qué no vais con vuestros pastores y usáis la leche y la orina de los camellos? Dijeron, sí, y fueron, y bebieron la leche y la orina de los camellos, y se curaron. Bueno, se curaron según lo que pone el Hadid, habría que verlo, pero es curioso la reacción que luego tienen. Luego mataron a los pastores y se llevaron los camellos. Le contaron esto al mensajero de Alá, y él mandó seguir sus huellas. Lo atraparon y se los llevaron. Entonces ordenó que les cortasen sus manos y sus pies, y les vaciaron los ojos, y luego lo arrojaron al sol hasta que murieron. Bueno, el mismo Hadid lo encontramos contado en el 4132, como veis aquí, también. Ordenó que bebiesen su orina y su leche. Pues bien, estas palabras que tenemos aquí, es lo que sirve de base para que una gran cantidad de musulmanes utilicen la orina absolutamente para todo. La utilizan como bebida, y no estoy bromeando, aquí en la imagen lo podéis ver, incluso por un precio módico de 25 euros, podéis comprar a través de internet y os mandan una botellita de medio litro. Bueno, también se utiliza como champú, y como podréis ver aquí en la imagen, siempre hay algún musulmán, algún doctor, algún erudito que ha hecho un super estudio en el que se comprueba las propiedades tan buenas que hay. Te lo venden también como un producto para la caída del pelo, para evitarla. Bueno, fijaros, fijaros en Yemen qué hermosas melenas tienen. Se ve que ese producto es super efectivo. Si así fuera, no habría calvos en Yemen. Un poquito de orina y ya está. Bueno, pues eso es lo que enseñó este profeta. ¿Pero por qué? ¿Por qué creéis que enseñaría esto? Algo que es tan dañino para la salud. Pues bien, la respuesta es muy fácil. En la época y en el lugar en que nació Mohammed, es decir, la península arábiga, estaba habitada por personas que creían ya de antemano en unas supuestas propiedades curativas de la orina de camello. De hecho, los beduinos que vivían en aquella zona ya llevaban siglos utilizándolas como champú, como medicina. Por eso Mohammed dijo esas palabras. Nada tenía que ver con Dios, nada tenía que ver con Allah. Aunque él todo, todo, absolutamente todo lo que decía era por Allah. Y los musulmanes así lo creen. Y claro, tenemos que entender que en el pasado ha habido ideas muy erróneas en el campo de la medicina. No es algo que nos extrañe. Ni siquiera que se pueda condenarla. La medicina va en evolución. El problema está en que la idolatría encubierta que hay hacia este autoproclamado profeta en el islán hace que los musulmanes afirmen que todas sus palabras provienen de Allah, incluyendo esta barbaridad de beber orina. Y claro, como ellos están obligados a imitar su ejemplo en la vida, en todos los aspectos, pues siguen el consejo de beber orina, sobre todo en Yemen, como estamos diciendo. Por eso no nos extraña ir por la calle y ver personas que visten como en la Edad Media, porque tienen que vestir como su profeta. Y bueno, ¿qué dicen los expertos de la salud sobre el tema? Pues es interesante ver como en el 2015 la Organización Mundial de la Salud advirtió de los peligros de ingerir orina de camello. Ya lo había hecho anteriormente, pero en el 2015 volvió a recordarlo y así quedó registrado en varios periódicos. Ahora bien, no solamente la Organización Mundial de la Salud advierte sobre estos peligros. Es muy interesante como el doctor Mohamed Rida Al-Waqil, el cual es una eminencia de la medicina en Egipto, que además tiene una escuela donde imparte medicina avanzada en el caído, pues él tuvo una entrevista con un periódico kubaití, concretamente el periódico Al-Raïd, y él ahí decía que estos tratamientos que ahora están promoviendo algunos musulmanes, tratamiento para la hepatitis, por ejemplo, eran engañosos y potencialmente peligrosos. Y claro, algunos os estaréis extrañando. ¿Un tratamiento para la hepatitis con orina de camello? Pues sí, y es que el fanatismo musulmán les lleva a intentar justificar cualquier cosa que dijera su profeta. De hecho, las redes sociales están llenas de fake news, de noticias falsas, sobre la orina de camello. Si buscáis, vais a encontrar que hay supuestos estudios de universidades, siempre árabe, qué curioso, de que la orina de camello puede llegar incluso a curar el cáncer. Te cura la hepatitis. Además, vale para evitar la caída del pelo. Además, vale para un montón de enfermedades. Bueno, es curioso que nunca esos estudios lo realicen universidades europeas o universidades serias. Siempre son o fake news, que luego son desmentidos por médicos de verdad o por apologistas musulmanes. Y bueno, ahora es el momento de que hagamos algunas reflexiones. ¿Qué podemos pensar de una religión que enseña y fomenta el consumo de una sustancia que es tóxica y dañina para el cuerpo humano? Es curioso, es curioso que en el Islam no puedes tomar un vaso de vino cuando la Biblia dice que es algo bueno y te alegra el corazón del hombre. No podemos tomar vino los cristianos, aunque todos los profetas de la antigüedad lo tomaban. Sin embargo, la orina de camello sí se puede beber, es muy buena, cura el cáncer, cura la hepatitis, evita que se te caiga el pelo. ¿Realmente se puede tomar en serio a una religión que enseña y fomenta estas cosas? ¿O por el contrario nos damos cuenta de que es una religión arcaica la cual no ha evolucionado y sigue con las tradiciones y las creencias de hace siglos atrás? ¿Realmente podemos creer que Mohammed era un profeta de Dios y que estos consejos que daba sobre la salud realmente venían de Alá? ¿O por el contrario, simplemente se limitó a repetir las supersticiones y falsas creencias que había en aquella época sobre este tema? Pues bien, si usted es una persona sincera o que analiza las cosas, podrá darse cuenta que estas enseñanzas no provienen de Dios. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Si os ha gustado, pues os animamos a que podáis dar like al vídeo y que podáis suscribiros. De manera regular seguiremos sacando vídeos sobre estas temáticas y otras e invitamos, como siempre, a las personas a que puedan estudiar la Biblia y conocerla cabalmente. Un saludo a todos.